El Comité Confederal de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla ha celebrado y convocado, primeramente convocado y a posteriori celebrado en el día de ayer, 23 de mayo, una huelga de consumo ante la situación, dicen, de ruina social en la que se está situando la mayoría de la población de nuestro territorio. Hablamos de precios de productos de primera necesidad prohibitivos, de alquileres que para muchas personas son inaccesibles, tarifas y suministros por las nubes, combustibles disparados, por otro lado salarios congelados, el aumento de las cifras del paro, precariedad laboral y las multinacionales obteniendo beneficios millonarios. Es en este contexto en el que se ha celebrado esta huelga de consumo y vamos a hablar sobre este asunto y lo vamos a hacer con el secretario general de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, al que saludamos. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Miguel. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Miguel, que no te escuchaba, digo, ay, que le he perdido, que le he perdido. No, no, estamos aquí. Que le he perdido momentáneamente. Estaba haciendo un poco un esbozo, ¿no?, de los motivos, las causas que os han llevado a convocar y a celebrar en el día de ayer esa huelga de consumo y es que el contexto en el que nos encontramos, pues no es nada alagüeño, ¿no? Con lo cual habéis decidido que por un día se pare a animar a la gente a no realizar ningún tipo de compra en este día, ¿no? Sí, efectivamente. Como todo el mundo conoce, estamos ante una dramática situación en la que, bueno, pues los suministros básicos de los hogares son absolutamente prohibitivos. Llenar la fiesta de la compra, pues no llega para muchas familias, dada la situación de precariedad laboral o de congelaciones salariales que estamos padeciendo. Y todo ello, además, contrasta con la situación de presentación de millonarios beneficios por parte de las empresas multinacionales. Y también, por otra parte, una clase política absolutamente desacestada de los problemas de los ciudadanos y ciudadanas que solamente se dirigen a los ciudadanos y ciudadanas para pedir sacrificios o para pedir el voto cuando llega el momento de unas elecciones. Y, sin embargo, no están dispuestos a hacer ningún sacrificio propio de rebajar sus propios salarios que ya son de por sí muy elevados o sus propias prebendas por ser, bueno, pues servidores públicos, diremos, entre comillas, ¿no? Hablabais de animar en esta jornada de huelga de consumo a no comprar nada durante todo el día, durante este 23 de mayo, como una forma de rebelión social contra la injusticia del capital. Y es que llama muchísimo la atención, ¿no?, esa contraposición que hay entre una pobreza social que cada vez va a más, como vosotros decís, una pobreza social galopante. Y, por otro lado, pues las empresas del IBEX o también las multinacionales que están obteniendo beneficios millonarios. ¿Eso no se entiende? Bueno, efectivamente, así es. Y, bueno, pues desde luego, como ciudadanos de a pie, pues estamos viendo la gravísima situación que se está haciendo pasar a la gran mayoría social, una ruina social, una ruina social, la que mayoritariamente sufren, pues todos los ciudadanos, ciudadanas, los vecinos y vecinas en los pueblos y ciudades. Y eso viene a contraponerse a esta presentación de beneficios por parte de las empresas del IBEX y otras que no están en el IBEX y que, aprovechando la situación, están sacando gran partido. Mientras tanto, insisto que la clase política sigue castigando a los más débiles. Y la jornada de ayer, en la que planteamos una movilización novedosa que creemos que va dirigida justo hacia las médulas del sistema, que no es otro que el capitalista que sustenta, pues esta clase política y este tipo de organización social, en la que estamos, pues por eso decíamos que si los de abajo y las de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Y es una afrenta que hemos intentado hacer, potenciándola de cara a que entendamos que la lucha contra un sistema que es inhumano y que agrede directamente a los más débiles, debe ser desde la unidad de todos y todas como consumidores para hacer recapacitar a este sistema, insisto, inhumano y dañino para la vida y la sociedad en general. Miguel, mucho se ha estado hablando y tiene que ver con esto que estamos hablando en estos días, del llamado pacto de rentas para salir de la crisis. ¿Qué es este pacto de rentas? Bueno, pues el pacto de rentas es un nuevo invento que están generándose por parte de patronal, gobiernos y sindicatos del sistema en el que pretenden globalizar las relaciones laborales y determinar entre tres o cuatro señores y señoras, diremos por la ministra, sin que den entrada a la negociación colectiva y que en cada sector o en cada empresa o cada comité de empresa pueda tener la capacidad negocial en cuanto a materia de salario. Y es lo que se quiere es blindar las subidas salariales anuales, ya digo, pastadas por tres o cuatro personas que desde luego no representan a la mayoría social, que desde luego dista mucho la realidad en la que ellos y ellas viven con lo que se vive en la calle, en los pueblos y en nuestras ciudades. Hay que decir que parece que este pacto de rentas para salir de la crisis no se llega a un acuerdo ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Recientemente han fracasado las negociaciones para la renovación del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que precisamente debía convertirse en una parte importante del pacto de rentas. Así que a ver dónde queda eso. Miguel, me gustaría hacer referencia también a una fecha que vosotros desde el sindicato CGT tenéis marcada en rojo en el calendario, es el próximo sábado 28 de mayo, ¿cuándo vais a celebrar una manifestación en Sevilla desde Las Setas hasta el Palacio de Santelmo convocada por las Marchas por la Dignidad? Sí, efectivamente así estaba previsto. Lo que pasa es que en la tarde de ayer, ante el cúmulo de movilizaciones de colectivos que normalmente participan en estas movilizaciones andaluzas, pues hemos decidido suspenderlas. Tenemos que señalar que, por ejemplo, hoy hay movilizaciones en toda Andalucía por la situación en la que se encuentra el ingreso mínimo vital, que es muy mínimo y poco vital. Mañana tenemos huelga de la enseñanza pública en toda Andalucía. El día 26 hay huelga estatal en el sector de telemarketing. El día 1 hay huelga de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, los bomberos forestales y además habrá una acampada que durará hasta las elecciones andaluzas en los jardines de Cristina, en la puerta de Santelmo. En definitiva, ante todo ese cúmulo de movilizaciones sectoriales, hemos decidido suspender de momento esta movilización del sábado para seguir unificando luchas a partir de que podamos y seguir trabajando por el bien común y por el bien social. Pues ahí queda claro esa apreciación, esa manifestación prevista para el día 28, queda suspendida por el momento y esperemos que esa huelga de consumo que habéis materializado en el día de ayer tenga de alguna manera su repercusión, que seguro que sí. Miguel Montenegro, muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de este programa. Gracias a ustedes. Un abrazo, buen día. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a Miguel Montenegro, con el que hemos hablado de esa huelga de consumo que, como decimos, se ha organizado por la CGT y se materializó en el día de ayer y les informamos de la suspensión de la manifestación prevista para este sábado día 28 en Sevilla a las 12 de la mañana desde Las Setas hasta Santelmo, hasta el Palacio de Santelmo, ha quedado suspendido.